El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, dio a conocer que se detuvo a Julio César N., quien presuntamente fue cómplice de José N., alias El Chueco, vinculado al asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Urique, Chihuahua. Informó que las acciones de inteligencia vinculadas a un despliegue permanente de Sedena y la Guardia Nacional permitieron detener en Mexicali a Julio César N., quien se encuentra relacionado con el homicidio de los padres jesuitas. Indicó que este sujeto presuntamente se encontraba con José N., cuando tiraron los cuerpos de las víctimas en Chihuahua. Informar que las acciones de inteligencia, subrayo, acciones de inteligencia vinculadas a un despliegue permanente de Sedena y la Guardia Nacional permitieron que, en coordinación con las fiscalías de Chihuahua y Baja California, se detuviera en Mexicali a Julio César N., quien se encuentra relacionado con el homicidio de los padres jesuitas Javier Campos y Joaquín César Mora, así como del guía de turistas Pedro Eliodoro Palma. Este sujeto presuntamente se encontraba con José N., alias El Chueco, cuando tiraron los cuerpos de las víctimas en Chihuahua. Esta detención es importante y se suma a otras 11 detenciones que este despliegue ha permitido detener. Son miembros de la organización criminal del sujeto apodado El Chueco, además de como aquí se ha dado cuenta, ha habido también decomisos y aseguramientos de armas y vehículos. Entre el 25 de junio al 5 de julio, elementos de Sedena y Guardia Nacional con las fiscalías han logrado detener a estas 12 personas. Con información de Marisol Mateos, Noticias TVT.